¿Quieres aprender a diseñar sitios web con Divi de manera profesional? Puedes hacerlo desde 10 dólares al mes pagando el plan anual en nuestra plataforma uxtv.com En tu suscripción podrás acceder a cursos, videotutoriales, premium, layouts, plugins, premium para que puedas usar en todas tus instalaciones, así como también diseños completamente preparados y soporte dentro de la plataforma. Todo por 10 dólares al mes, así que aprende ahora mismo a diseñar sitios web completamente profesionales con Divi y accede a cientos de contenidos descargables en nuestra plataforma desde uxtv.com Puedes ver el link en la descripción. Hola, ¿qué tal queridos Defensive, Crisit Lovers? Bienvenidos de nuevo a un nuevo videotutorial gratuito acá en nuestro canal en uxtv.com Mi nombre es Jefferson Malonado y les traigo un nuevo videotutorial donde les voy a enseñar cómo crear gift cards dentro de WooCommerce para potenciar la venta de cualquier tipo de producto o servicio dentro de tu tienda online y de manera que le permitas a los usuarios comprar justamente esta tarjeta de regalo que se la envíe a cualquier correo electrónico que quiera y que luego ese usuario pueda usar ese saldo en tu tienda para comprar cualquier tipo de producto. Ya sabemos cómo es la funcionalidad de las gift cards, por ejemplo con Amazon, que fueron los que la pusieron de moda, donde compras básicamente una tarjeta de regalo, la envías a un usuario y su usuario luego puede usar ese saldo para comprar lo que quiera dentro de la tienda online. Vamos a crear esta misma funcionalidad dentro de nuestro sitio, pero usando un plugin premium que nos va a permitir personalizar las gift cards de manera muy, muy avanzada y además todo totalmente integrado con WooCommerce. Así que sin más que hablar, vamos a comenzar con este videotutorial gratuito. ¡Vamos allá! Bien, queridos Deep Lovers, tenemos acá una página que es una página de test, una página de ejemplo, donde vamos a hacer esta implementación, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a la tienda para irlo viendo por acá y a uno de estos productos cualquiera vamos a habilitar la posibilidad de que el usuario compre una gift card, ¿de acuerdo? Para que justamente ese usuario pueda darle o venderles esas o obsequiarles esas gift cards a cualquier persona dentro de nuestra plataforma. Para ello vamos a instalar un plugin, vamos a venir acá, vamos a ir nuevo. Este plugin se llama PWGiftCards y es la versión PRO del plugin. De hecho hay una versión gratuita, ¿de acuerdo? De hecho vamos a buscarla por acá en el repositorio WordPress. Es una de las opciones más usadas. Si buscamos acá gift card en el repositorio WordPress vamos a poder ver que esta gente tiene uno de esos plugins. Es esta PWGiftCard, ¿vale? Es la gente de PinkWink LLC, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a usar la versión PRO de este plugin por lo que vamos a venir acá y vamos a instalarla. Vamos a venir aquí, vamos a tomarla, vamos a pegarla acá. Ahí lo tenemos y vamos a instalar ahora. Si quieres usar este plugin, recuerda que puedes descargarlo de manera completamente gratuita siendo premium en nuestra plataforma en uxd.com Únicamente te vas acá, si estás viendo este tutorial desde uxd.com, te vas a la parte superior, te logueas y luego en la parte inferior de este tutorial vas a poder encontrar el enlace para descargar totalmente gratuita este plugin. Recuerda que vas a poder acceder a este y a más de mil contenidos actualmente disponibles en la plataforma. Así que, bueno, ¿qué más va? Únete ahora mismo a uxd.com si no te has unido y accede a todos estos contenidos completamente gratis, ¿de acuerdo? Bien, lo tenemos por acá. Acá se nos abre una nueva pestaña que se llama PinkWink Plugins. Ellos tienen varios plugins, evidentemente, y por eso tienen este menú contextual de esta manera. Y luego tenemos esta de PinkWink Gift Card, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Tenemos, bueno, aquí yo ya había hecho algunas pruebas. De hecho, voy a borrar lo que tenía por acá. Voy a borrar esto también para que no haya ningún tipo de problema. Voy a borrar esto permanentemente. Voy a borrar. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el diseñador de la Gift Card. Tenemos las tarjetas de regalo, etc. Y vamos a explorar cada una de estas opciones, ¿vale? Lo primero que nos dice cuando instalamos el plugin es que creemos un producto llamado Gift Card, ¿de acuerdo? Para empezar a vender tarjetas de regalos, ¿vale? Sin embargo, nosotros pudiéramos diseñar plantillas para esa fijar, tanto plantillas de email como plantillas de el producto, ¿vale? Si nos vamos acá a productos, si nos vamos a todos los productos, vamos a ver que tenemos la posibilidad de crear tarjetas de regalos. De hecho, yo tengo acá uno que he creado. Lo voy a eliminar, ¿vale? Para poderlo crear totalmente desde cero, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer primero, Cris y Lovers? Lo primero que debemos hacer es venir para acá y configurar una tarjeta de regalo. Ojo, aquí podemos configurar el diseño de esa tarjeta de regalo. Sin embargo, las tarjetas de regalo las tenemos que crear como productos. Eso es importante, ¿vale? Entonces, venimos para acá para el diseño y aquí en diseño nos dice... Bueno, perdón. En esta primera pestaña que nos dice saldos son los saldos de la gente que ha comprado tarjeta de regalos, ¿vale? Aquí en esta primera pestaña nosotros lo que vamos a poder ver es la gente que ha comprado tarjetas de regalos para poder usar dentro de la plataforma. Entonces, aquí te van a aparecer la lista de personas que han comprado la tarjeta de regalo y si han usado o no han usado ese saldo de la tarjeta de regalo. Luego, aquí en la segunda pestaña podemos editar lo que viene siendo la visualización o el diseño de esas tarjetas de regalo. Como viene por defecto es esto que estás viendo acá. Así es como vienen por defecto las tarjetas de regalos. Sin embargo, con esta versión Pro hay un montón de plantillas muy interesantes que ya vienen predefinidas para tarjetas de regalos o incluso podemos diseñar nuestra propia plantilla que esto no lo hace la versión Free. Por eso vamos a usar en este caso la versión Pro. Luego, aquí directamente tú puedes crear tarjetas de regalos para asignárselas a quien quieras directamente. Esto es en el caso de que no quieras publicar tarjetas para que alguien compre una tarjeta de regalos sino que tú como vendedor quieras asignarles esas tarjetas de regalos a un usuario vas a poder hacerlo desde acá. ¿Vale? Y también puedes importar tarjetas de regalos en caso de que necesites importar a través de un archivo CSV. Finalmente, puedes usar algunos ajustes. Estos ajustes no los vamos a ver a detalle pero básicamente lo que aquí una de las cosas más importantes es si quieres que haya una fecha de caducidad de las tarjetas de regalos si quieres que haya un calendario de entrega de esas tarjetas de regalos es un poco la funcionalidad más especial que hay acá. De resto, son cuestiones ya directamente de la funcionalidad de la funcionalidad de la funcionalidad de tarjetas de regalos que no vamos a ver acá a detalle. Esto es cuestión de que venga para acá, explores cada uno de estos. De todas formas, tiene opciones muy descriptivas con lo cual aquí te va a decir exactamente qué habilitar o no habilitar y ya con eso lo ves, ¿vale? En este tutorial nos vamos a concentrar en el tema de las plantillas y de crear lo que vienen siendo las tarjetas de regalos para que los usuarios puedan comprarla, ¿de acuerdo? Vale, entonces, tenemos la plantilla normal. Así es como se vería un producto, ¿vale? Si nosotros habilitamos lo que viene siendo la tarjeta de regalos y bueno, así es como se vería también lo que viene siendo el correo electrónico. Tenemos acá diferentes plantillas. El primero es, por ejemplo, esta que es Happy Anniversary, que es como una plantilla de aniversario principalmente, ¿vale? Donde fíjate que ya da cierta visualización, ¿de acuerdo? Algo padre de este plugin también es que te adjunta la tarjeta de regalo como un PDF, que eso es algo que muchos clientes piden, ¿de acuerdo? Luego tenemos una tarjeta de regalo que es como de felicidades, como es como de, puede ser, digamos, de cumpleaños, pudiera ser, que también funciona bastante bien. Luego tenemos una tarjeta de Happy Holidays, que es directamente de Navidad, lo cual puede ser muy interesante. Y luego tenemos una de Navidad directamente también, ¿vale? De hecho son dos de Navidad, ¿vale? Que también funcionan como tarjetas de regalos muy interesantes. Sin embargo, nosotros podemos crear nuestra nueva plantilla. Aquí nosotros podemos crear un nuevo diseño. Venimos para acá y empezamos a crear nuestro diseño, ¿de acuerdo? Aquí nos asignó un nombre en automático que es diseño 7, pero tú puedes crear el diseño que quieras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a crear una tarjeta de regalo por, qué sé yo, algo como, no sé, Halloween o el Super Bowl o alguna de estas ofertas, ¿no? O por ejemplo, ofertas de Semana Santa, no sé, cualquier motivo o Día de la Madre, ¿no? Por ejemplo, pero vamos a usar algo más práctico, vamos a usar como Super Bowl Gift Card, ¿no? Entonces vamos a poner Super Bowl Gift Card, ¿vale? Este vendría siendo lo de la plantilla. En el menú desplegable vamos a ponerle que es 3, por ejemplo, y luego acá en el color de la tarjeta de regalo vamos a hacer algo muy simple, vamos a irnos aquí, vamos a colocar aquí Super Bowl, ¿vale? Acá y vamos a darle imágenes para ver qué nos aparece, por ejemplo, algo como esto estaría bien interesante o por ejemplo, la temática de este año que pudiera estar esto, por ejemplo, ¿no? Que esta es la temática de este año, podemos nosotros darle guardar esta imagen para usarla dentro de este diseño y vamos a copiarnos, por ejemplo, lo que viene siendo este color, ¿vale? Un color así azul metálico para poder ir viendo más o menos cómo se ve esto por acá. Probablemente este azul, aquí hay que buscar qué azul pudiera funcionar, ¿vale? Porque de hecho tenemos varios azules, algo así como esto, venimos para acá, ¿vale? Venimos al color de la tarjeta de regalo, pegamos acá el azul, ajá, esto puede servir, ¿de acuerdo? Aquí en las tarjetas de regalos podemos colocar algo así como tarjeta de regalo Super Bowl, ¿no? Este ejemplo ya estaría pasado, digamos pasado, pero puede ser que funcione bastante bien y aquí por ejemplo pudiéramos usar algo así como algo así bien llamativo, ¿no? Como esto, algo así que se llama canjear. Luego, aquí básicamente son colores de texto, esto lo dejamos en blanco y luego aquí la imagen, vamos a darle seleccionar y vamos a subir la imagen. Creo que la imagen que hemos cargado o que hemos descargado es bastante grande, vamos a verlo. Creo que hemos descargado una copia, si mal no recuerdo, aquí obviamente tienes que editar la imagen, ¿vale? Sí, digo, pesa 500kb, no deberíamos, no deberíamos usar una imagen tan pesada, pero sería bueno que esté así y luego aquí vamos a decirle que esté en el top, aunque la podemos usar aquí, bueno, aquí colocarla después del recipiente, colocarla en las gift card top, por ejemplo, en la parte superior de la gift card, ¿no? Dentro de la gift card pudiera estar bien interesante, luego en la parte de abajo de la gift card, luego after gift card, o sea, después de la gift card o en la parte inferior directamente, yo creo que en el top está bastante bien, en el centro también y aquí dimensión de la imagen 100%, aquí yo le pondría 100% también por 275 píxeles, por defecto creo que a ti te va a parecer 80x80px, ¿vale? Algo así te va a parecer a ti, ¿de acuerdo? Te va a parecer algo como esto, entonces tú aquí en el ancho le vas a poner 100% y en el alto le vas a poner más o menos entre 200 y 300px, ¿vale? Para que te salga así de esta manera, sin embargo, en el alto pudiera ser un poco más, todo va a depender de cuánto quieras tú de alto esta imagen, si le ponemos, por ejemplo, 500px, ¿vale? Se va a ver así de esta manera, va a tener 500 de altura y va a tomar el 100% de ancho, va a depender mucho de cómo tú lo quieras, yo creo que la verdad es que algo así como 380px está bien, no más de eso, ¿vale? Luego, si queremos que esté visible el enlace PDF que viene siendo este, yo lo veo bien, lo que sí haría es copiarme esta, lo que viene siendo esta, este color hexadecimal y colocarlo acá en el enlace, ¿vale? Para que tenga el mismo color, algo así como esto, todos los demás colores los podemos dejar tal cual como vienen por defecto, la verdad es que no es necesario cambiarlos, ¿vale? Y luego, acá, muy importante, canjear la URL, es decir, una vez que el usuario que va a recibir la gift card la reciba y quiera darle aquí canjear a qué producto queremos nosotros que redirija ese usuario el canjeo de la URL. Aquí tú puedes elegir un producto particular, si tú quieres que esa gift card se canjee en un producto específicamente, tú puedes colocar aquí la URL del producto en particular que quieres que se canjee, aunque la realidad es que el usuario va a poder escoger cualquier otro producto o puedes simplemente enlazarlo a la tienda, ¿vale? Para que el usuario que canjee la gift card básicamente se enlace a tienda, de hecho ya viene por defecto tienda, ¿vale? Porque es la manera natural en cómo sería lo que viene siendo este tema la gift card, ¿vale? Bien, le vamos a dar guardar diseño y con eso hemos guardado un diseño personalizado de una gift card, ¿de acuerdo? Así se ve bastante bien, ¿vale? Y luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí a productos, vamos a irnos acá a ver, porque está, WooCommerce, productos, vamos a irnos a todos los productos y en este caso vamos a crear una gift card. Cuando tú añadas este 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 plugin te va a crear un producto de manera nativa de gift card, ¿de acuerdo? Te lo va a crear y te lo va a dejar creado, ese tú lo vas a poder editar, sin embargo yo lo he borrado acá porque ya hice pruebas y aquí lo que voy a hacer es añadirlo, añadir un producto completamente nuevo. El producto puede ser exactamente igual, puede ser algo así como gift card gift card super bowl, Algo así. Perfecto. Podemos añadirle la descripción que queramos, podemos añadirle aquí una descripción corta también, esto ya son detalles del producto como tal, ¿vale? Algo que podemos hacer por ejemplo es añadirle alguna alguna imagen de gift card interesante, vamos a colocar por ejemplo aquí gift card ¿no? Ups, no es cat, es card ¿vale? Y vamos a ver, fíjense, aquí hay bastantes templates, hay muchos templates que tú puedes usar para crear gift cards, por ejemplo tenemos una de Amazon, el chiste sería crear algo así, ¿vale? Pero con tu propia marca, ¿de acuerdo? Para que se vea pues bien, también puedes crear, qué sé yo, algo como esto con tu propia marca, la verdad es que hay un montón de plantillas, incluso yo creo que en Canva vas a poder conseguir alguna plantilla de gift card, aquí en este caso yo voy a, voy a usar por ejemplo esta y también sería bien interesante que la podamos conseguir con un monto, por ejemplo así, fíjate, como esta en Amazon.es, 100 euros, está bien interesante así, mmm, o esta por ejemplo, Amazon gift card de 50 dólares, vamos a darle guardar acá, nuevamente, aquí la idea es que tú crees tu propia imagen o tu propia, digamos, foto de gift card, ¿vale? Lo vamos a poner acá en la imagen del producto, va a ser aquí, gift card de Amazon, ¿vale? Acá la tenemos, tenemos la imagen del producto y ahora aquí en los datos del producto que vamos a hacer, vamos a, en vez de que sea un producto simple, vamos a elegir que sea un PW gift card, ¿vale? Y entonces, aquí está bien interesante porque aquí pudiéramos añadir una cantidad de tarjeta de regalos, por ejemplo, en este caso, habíamos dicho de 50 dólares, ¿vale? Y le damos a añadir y nos va a aparecer acá abajito, pero si tú quieres crear una sola gift card pero con diferentes montos, también lo puedes hacer acá mismo, simplemente, por ejemplo, añade 100, vamos a añadir, por ejemplo, 200 y vamos a añadir, por ejemplo, 500. Entonces, acá le estamos dando la posible usuario que compre una gift card de 50, de 100, de 200 o de 500 dólares, ¿de acuerdo? Que, wow, una gift card de 500 dólares es bastante. Luego, permitir importes personalizados, con esto le vas a permitir al usuario que cree un importe el que el usuario quiera, por ejemplo, yo quiero regalar 30 o 20 o 200 o 1000, ¿no? Y aquí, habilitando esta opción, podemos dejar que el usuario coloque el monto que quiere, si no queremos que el usuario coloque su monto, lo colocamos acá, así. Obviamente, si lo dejamos marcado, aquí nos va a marcar una cantidad mínima, entonces, supongamos que la cantidad mínima yo quiero que se mantenga en 50, que la cantidad máxima en vez de que sea 500, pues que sea 1000, ¿no? Incluir el nombre del destinatario, aquí podemos incluir el nombre del destinatario, mostrar vista previa en el correo electrónico, vamos a decirle que sí, ignorar cupones, esto es para que si se van a aplicar, si hay cupones de descuento activos, no apliquen para este producto, luego cantidad por defecto, sin valores por defecto, o podemos escoger una cantidad por defecto, por ejemplo, si es 50 a la mínima, vamos a dejarlo así, si queremos enviar una tarjeta de regalo física, aquí también esto aplicaría, pero bueno, en este caso, no creo que tan aplicado sea, y luego, como opcional, que esta tarjeta de regalos explica, expira, por ejemplo, en 20 días, aquí hay una cuestión, y es que dice que, de acuerdo con los Fiscard Act del 2009, con C en Estados Unidos, las tarjetas, las Fiscard no deben expirar en menos de 5 años, o sea, 1825 días, así que, si aquí pones un número menor a 1825, no te va a servir como que demasiado, entonces yo lo dejaría así, ¿vale? Luego, aquí te dice, diseño el correo electrónico, ¿cuál es el diseño que va a aplicar para esta gift card? Aquí te van a aparecer todas las plantillas, incluyendo las que tú has creado personalizada, aquí en este caso, nosotros hemos creado esta de Super Bowl, ¿vale? Y luego dice que, si queremos habilitar las tarjetas de regalos de bonificación, esto es básicamente ofrecer un bono para tarjetas de regalo, aquí, bueno, esto es opcional como parte de marketing, ¿vale? El resto de cosas del producto, tú puedes crearle una categoría, puedes crearle lo que sea, ¿no? Y vamos a darle publicar. Básicamente, para que un usuario pueda comprar una gift card, hay que crear un producto de tipo gift card, no tiene demasiado chiste el asunto, el tema es poder nosotros hacer lo que viene siendo la edición de la gift card y ya con eso hacer lo que viene siendo los ajustes necesarios. Fíjense cómo me aparece, tenemos la gift card del Super Bowl, tenemos la descripción y tenemos aquí las opciones con otra cantidad, ¿por qué a mí me aparece así? Porque yo tengo activado en este sitio un plugin de Variation Swatchets, lo voy a desactivar un momento para que ustedes vean cómo les aparecería de forma nativa, aquí está, vamos a darle a desactivar Variation Swatchets y vamos a decirle, bueno, enviar los comentarios y desactivar, a ver, omitir, desactivar mejor, ¿vale? Solo para tenerlo y fíjense que si tienen montos chiquitos pues está bien porque queda el circulito allí, ya con CSS pueden poner el circulito un poquito más grande, ¿vale? Eso lo vemos en otro tutorial aquí mismo en nuestro canal, pero regularmente les aparecería de esta manera, ¿no? Añadir el valor de la tarjeta de regalo, vamos a añadir el valor, si ponemos otra cantidad, aquí aparece la cantidad, si ponemos, por ejemplo, 50, aquí le ponemos para, por ejemplo, hola, arroba, yuxdv.com, el destinatario, por ejemplo, es jeffm, ¿no? de jeffm y luego aquí un mensaje como opcional, ¿de acuerdo? Y luego, aquí nos va a aparecer una opción muy interesante que es de la versión pro de este plugin, la versión gratuita no la tiene, que es visualizar nuestra gift card y fíjense cómo va a aparecer, ¿no? gift card de jeffm para, bueno, aquí, perdón, el destinatario sería, por ejemplo, María R, ¿no? de Rodríguez o algo así, vamos a darle nuevamente vista previa, si nosotros le damos vista previa y hacemos luego un cambio arriba, tenemos que volver a darle vista previa para que haga los cambios, ¿de acuerdo? para María Tal, de jefferson maldonado, en la descripción que coloca o el mensaje que coloca el usuario y aquí colocamos la tarjeta de regalo, ¿de acuerdo? y luego, aquí podemos ver la tarjeta de regalo en PDF que se vería, fíjense, así, más o menos de esta manera en el PDF, ¿de acuerdo? entonces, allí lo tenemos, ¿vale? tenemos la tarjeta de regalo de los 50 dólares, vamos a darle agregar a carrito, vamos a terminar de hacer la tarjeta de compra y luego vamos a ver nuestro, o más bien el proceso de compra, vamos a darle acá a ver carrito, perfecto, ah, otra cosa, al instalar PWGIFT nos va a aparecer aquí, en esta parte, que si tenemos una tarjeta de regalo, ¿de acuerdo? con este input acá, entonces, nos van a aparecer por allí algunos campos donde vamos a poder insertar tarjeta de regalo, inclusive, en el checkout que es este, nos va a aparecer un nuevo mensaje que indica que si tenemos una tarjeta de regalo, hagamos clic aquí para colocarla, tal cual como el cupón, exactamente lo mismo, pero con tarjeta de regalo, ¿de acuerdo? si tenemos un código de tarjeta de regalo, imagínense que las gift cards son más o menos como un cupón, pero en realidad un cupón es un código de descuento para el usuario que está comprando, aquí en este caso yo estoy comprando para enviarle una tarjeta de regalo a alguien, es decir, yo voy a hacer un gasto pero no voy a recibir nada a cambio, yo lo voy a enviar solo un regalo a alguien, entonces aquí tenemos la gift card, aquí tenemos los detalles, vamos a darle a realizar el pedido, ajá, y una vez que el pedido esté listo, bueno, aquí ya está listo, vamos a darle al pedido que se procese o que ya esté procesado para que nos llegue lo que viene siendo el producto, vamos a darle acá pedidos, si tú ya tienes un sistema automatizado en WooCommerce, pues aquí esto ya te va a aparecer como completado, aquí simplemente voy a darle acá y voy a darle completado, perfecto, y una vez que le he dado completado, ahí ya me están llegando los correos electrónicos, vamos a ir a verlos, vamos a ir a ver nuestro mail, ¿vale? y aquí lo tenemos, WordPress, ¿vale? Bueno, aquí nos marca que es un producto en poca existencia y luego ha recibido una tarjeta de regalo, aquí está, ¿no? Vamos a darle para ese seguro, perfecto, dice Jeff Maldonado te ha enviado una tarjeta de regalo, aquí está la tarjeta de regalo, aquí está aplicada, aquí está el monto, el número de tarjeta de regalo, ¿de acuerdo? Puedo ver mi tarjeta de regalo acá, ¿vale? Así, súper bien, se ve cool, y voy a darle canjear, y al darle canjear, fíjense que dice tu tarjeta de regalo ha sido aplicada, fíjense que la URL aplica el número de la tarjeta de regalo, y por ejemplo, si yo escojo, vamos a escoger un producto, por ejemplo, este de 49 dólares, vamos a ir a seleccionar las opciones, ajá, vamos a escoger un color, vamos a escoger una talla, vamos a decirle añadir, ¿vale? Aquí está, se añade tu carrito, vamos a ir a ver el carrito, ¿vale? ¿Qué sucede? Que este producto vale 49.95 dólares, pero yo tenía una tarjeta de regalo de 50 dólares, fíjense cómo me aparece mi carrito, ahora mi carrito dice, tiene una tarjeta de regalo de 50 dólares, esta, y el saldo restante es, en este caso, es 0.5 dólares, ¿vale? Le voy a finalizar compra y el producto me sale prácticamente en cero, ¿de acuerdo? Porque estoy usando una tarjeta de regalo, vamos a darle realizar pedido, excelente, y ahora van a ver acá cómo van a aparecer las tarjetas de regalo, vamos a ir nuevamente aquí a Jeep Cards, fíjense que las tarjetas de regalo activas ya nos aparece acá, el saldo pendiente nos aparece acá porque este usuario ya ha comprado de acuerdo con esta tarjeta de regalo, si vemos la actividad, vamos a poder ver que tal persona, ¿vale? Tal persona ha recibido la tarjeta de regalo, ¿vale? Y luego, esa persona ha comprado, ¿vale? Con su tarjeta de regalo de 50 dólares, a ver, que no lo están viendo aquí, ahora sí, con esa tarjeta de regalo de 50 dólares ha usado 49.50, entonces, a través de este panel tú puedes ver justamente cómo ese usuario ha usado las tarjetas de regalo y cuánto saldo tiene, ¿de acuerdo? Entonces, está súper bien porque aquí tú puedes llevar un control completo de todas las tarjetas de regalo que se han usado acá en la plataforma, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, con esto tenemos la tarjeta de regalo allí y luego, en las transacciones de los productos, en todo lo que vienen siendo en la parte de WooCommerce, pedidos y marketing, lo vas a poder ver acá, ¿no? Vas a poder ver que este usuario ha comprado cierta tarjeta de regalo, que este usuario ha comprado cierta cuestión, ¿de acuerdo? Y entonces, con eso vamos a poder procesar lo que viene siendo el tema de tarjetas de regalos acá dentro de nuestro sitio con WooCommerce de manera súper, súper sencilla y además usando este plugin premium llamado PW WooCommerce Gift Card to Raw. Recuerden que este plugin lo tienen disponible en la parte inferior para descargas y ustedes aquí van a poder crear tantos layouts como quieran, van a poder crear tantas tarjetas de regalo o como quieran y la verdad es que en cuanto a acciones de marketing funciona bastante bien crear tarjetas de regalo personalizadas y ponerlas en venta en tu sitio porque de esa manera vas a poder potenciar lo que vienen siendo las ventas dentro de tu sitio. Así que con eso queridos Deep Lovers hemos terminado este videotutorial gratuito espero que les haya gustado espero que les funcione y recuerden que si quieren descargar el plugin de PW WooCommerce Gift Card Pro lo pueden hacer desde la parte inferior de este tutorial estando logueado en UXC.com y por supuesto siendo premium y si aún no lo eres recuerda que tenemos planes desde 10 dólares al mes contando el plan anual y con eso vas a poder acceder a más de mil contenidos disponibles actualmente en la plataforma si te ha gustado este tutorial no olvides acá abajo darle like y por supuesto compartirlo con tus conocidos dejar tus comentarios sobre qué te parece este plugin si te parece funcional y en qué tipo de sitios web lo aplicarías y además de eso si tienes dudas recuerda que las contestamos acá abajo eso sí no las contestamos de manera inmediata tardamos algo en contestar recuerden que el soporte premium lo hacemos únicamente a lo que vienen siendo los usuarios premium de nuestra plataforma en UXC.com Jefferson malnado de este lado no olvides suscribirte aquí en la parte inferior nos vemos por supuesto en un próximo video tutorial gratuito hasta luego chau